Siempre lo digo, me gusta muchísimo vivir en Barcelona porque es una gran oportunidad de probar gastronomías de todo el mundo, porque sin salir de aquí podemos hacer un viaje a través del paladar a muchos rincones, a muchos lugares. Uno de ellos es Asturias y es que en Barcelona está Furaco, desde hace muchísimos años es un clásico en gastronomía de Asturias, gastronomía asturiana de la rica, aquellos platos de cuchara tan ricos de toda la vida. Estamos con Olga Novillo, ella es la jefa de sala, muchísimas gracias. Es cierto que Furaco tiene ya mucha solera, muchos años a sus espaldas, ¿verdad? ¿Cuántos años más o menos? Pues se abrió en 1987, o sea, en abril hace 35 años, es el aniversario, que a lo mejor hacemos algo, ya veremos sobre la marcha, y desde entonces ha pertenecido a los mismos dueños. Yo me añadí después, en el 2019, recientemente, pero la familia siempre lo fundó, lo arregló, porque esto antes era una fábrica de gomas, y esta zona que estamos aquí era la vivienda, entonces hicieron un restaurante, hicieron la cocina, y empezó a funcionar, y desde entonces sigue funcionando. La especialidad es la gastronomía de Asturias, porque son una familia asturiana, ¿verdad? Exacto, es una familia asturiana, que no venían de la hostelería, pero apostaron por la hostelería, y el punto fuerte de la hostelería son los platos típicos, tradicionales, y buen producto. Esos son los puntos fuertes. En una Barcelona donde la cocina de fusión, de experimentación, de vanguardia, está muy de moda, encontrar rincones como este son especialmente difíciles, porque aquellos platos clásicos, que hacían las madres, las abuelas, y más en Asturias, porque no están en muchos sitios, ¿no? No, no, claro. Mayormente es porque, claro, la elaboración es laboriosa, valga la redundancia, y entonces, claro, ahora se va para una hostelería más rápida, de una rotación mayor, las mesas que se roten, que se vayan para aumentar la rentabilidad. Pero la idea de este restaurante, de esta sedería, es la rentabilidad, evidentemente, no es una ONG, pero también es cuidar al cliente, dar un servicio de calidad, y un producto de calidad, algo que nos diferencia del resto. Hay un ambiente muy casero, además, muy de tú a tú, muy familiar, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, es que es una empresa familiar, como te decía, y sí, es algo casero, y de cara, pues a dar algo diferente, como te decía antes, y buscar que la gente quede contenta, una experiencia global, ¿no? No solo, venga, un platito de comida, venga, pam, pam. O una tapa y nos vamos, ¿no? Exacto, no, es algo más global. Habéis conseguido, además, con los años, un público muy fiel. Aquí hay gente que viene, repite, y ya de vez en cuando sabe que va a furaco, ¿no? Exacto, sí, sí. Cuando yo entré, yo aluciné un poco, ¿no? O sea, ya, ahora ya te vas conociendo a la gente, ¿no? Pero sí, sí, hay clientes que piden su mesa, que saben lo que, o sea, piden siempre lo mismo. Es un cliente muy fiel, muy fiel. Tú eres el 50% del alma del negocio, porque te dedicas a toda esa parte que está en la sombra, que no se ve cuando vamos a un restaurante, que es, bueno, muchísimas gestiones que incumben al día a día de un restaurante, ¿no? Sí, sí, son gestiones que son tediosas, pequeñas gestiones, pero que se tienen que hacer para buen funcionamiento. Exacto, porque un restaurante, bueno, como cualquier empresa, es un engranaje que tiene que estar perfectamente engranado para que todo funcione bien. Nóminas, hablar con la gestoría, hacer pedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya que ahora vamos a hablar con el otro 50% del alma del negocio, pero ya que estamos aquí con Olga, ¿cuál es tu plato preferido? Lo digo por si venimos, pedirlo, vaya. Uy, mi plato, es que hay muchos, pero bueno, si te digo de pescado, el pichín con almejas, pichín es rape, en Bablé, está muy rico los fritos de pichín y luego el cuchareo, la cuchara a mí también me gusta mucho, el pote asturiano que lleva berza y patata, me encanta también. Katina Obies es el alma de este restaurante. Ella dice que no se considera ni chef ni una gastrónoma, pero sí que sabes y tienes las manos rotas de hacer la cocina que has heredado de tu madre, ¿no? Pues sí, llevo muchísimos años desde que abrimos, siempre participé en cocina y estaba entre fuera a atender a la gente y en cocina, porque estaba mi madre todavía. Una vez que mi madre se jubiló, que ya le tocaba, pues entonces ya pasé a cocina. Pero cuando me preguntan si soy cocinera o chef, tengo la costumbre de decir que no, porque realmente no me considero un chef, ni muchísimo menos ni lo pretendo. Lo que sí que pretendo es continuar con la tradición de la cocina de mi madre, que tenía unas manos maravillosas, que cocinaba muy bien y que además el alma del furacu es representar un trocito de Asturias en Barcelona, que mi padre le hacía muchísima ilusión. Entonces, yo más que cocinera, que sí que lo soy evidentemente, es una representación de lo que mis padres crearon cuando montaron el furacu. Y imagino que, claro, intentar copiar esos gustos, esos aromas, ha sido todo un reto laboral para ti, ¿no? No, lo he tenido fácil porque es la cocina que había en mi casa. Claro, yo he visto a mi madre toda la vida hacer estos platos y los he mamado desde que era niña. Entonces, claro, relativamente es fácil porque lo tengo. Lo tienes en tu casa. ¿Cuál es el secreto de la cocina asturiana? ¿Cuáles son esos platos o cuál es, crees tú, el encanto que tiene la cocina que se hace en Asturias? Bueno, yo creo que la cocina en general, en general, es un buen producto, es ponerle mucho cariño y respetar los tiempos. Claro, en Asturias, además, el producto es inmejorable. Incluso hoy en día, ¿eh? Incluso hoy en día, que cada vez cuesta más encontrar buen producto. Pero claro, es que en Asturias hay de todo. Hay buena carne, hay buen pescado, hay buen marisco. Entonces, pues, respetando un buen ingrediente, respetando los tiempos en la cocina que son sagrados y ponerle mucho cariño, para mí no hay más secreto. Bueno, viajar a Asturias es el que se lo pueda permitir este verano o en invierno. Está muy bien. Pero si no, no hace falta, porque tenemos aquí este rincón donde nos hacéis sentir, porque el ambiente es muy familiar y porque habéis conseguido generar esa sintonía y esa energía que le hace a uno sentir como en casa. Yo creo que eso es bonito. Siempre ha sido una particularidad del Furaco, que esto nos ha hecho tener muy buenos clientes y clientes que llevan parando desde el Furaco, desde que abrimos. Porque claro, aquí cuando abrimos, éramos mi padre, mi madre, mi hermano, yo, mi cuñada, mi pareja. La verdad es que, o sea, no es que era un ambiente familiar, era una familia con lo bueno y con lo malo. La gente lo buscaba muy divertido, no teníamos nada que ver con un restaurante tradicional. Porque aquí mi padre a lo mejor te cantaba, te hablabas de otra manera, te hablabas como si estuvieses en casa, porque realmente nosotros no es un origen de hostelería, es un origen de... De casa de comidas, ¿no? Exacto. De casa de comidas. Y entonces, bueno, es una de nuestras características que la gente siempre... Me hace muchísima ilusión que gente que lleva 35 años pasando por aquí me coja de la mano y me diga, no cambiéis, no cambiéis. Y bueno, pues eso es lo que realmente te llena. Esto es un negocio que se creó más que para hacer dinero, que vamos, que es fundamental, porque si no tendrías que cerrar, pero se creó también con mucha empatía. Y siempre hemos tenido muy buenos clientes. Y entonces es una de las cosas que a mí me aporta mucho, la relación empática con los demás. Entonces, ver con qué cariño viene mucha gente de hace muchos años, pues a mí me llena muchísimo. Te llena muchísimo, ¿no? Háblame de algunos de esos platos heredados de tu madre que todavía te transportan a ti a la infancia y que los haces aquí, los compartes con los comensales. Dios, que tuve grandísima suerte de mi madre casi todo lo que hacía, hasta un huevo frito, un bistec a la plancha, todo lo hacía fantástico. Bueno, en la fabada, evidentemente, se le daba todo muy bien. Todo lo que son platos de cuchara, claro, aquí tenemos fabada, tenemos fabes con almejas, tenemos fabes con bacalao. La verdad es que las fabes puedes hacer infinidad de variantes con lo que son las fabes. Y luego, bueno, los platos de pescado. Mi madre hacía una merluza a la sidra espectacular. Un bacalao también espectacular. O sea, muchos platos, la verdad es que muchísimos platos. Quedarme con uno en concreto me resultaría complicado. Complicado, ¿no? Complicado. Háblame también de algún plato que consideres tú que es especialidad de la casa. Las fabas, por supuesto, ¿no? ¿Hay algún otro que consideras que...? Porque viene gente asturiana o que tiene familia de Asturía. Sobre todo, a ver, sobre todo, nuestro prototipo de cliente es catalán. Es catalán. Es catalán, catalán. Catalán, la inmensísima mayoría está en Asturias, le encantó Asturias, le encantó su gastronomía. Y vienen aquí. Y vienen aquí. La mayoría es catalán. Luego, claro, también vienen asturianos. Y plato emblemático del furaku, yo me quedaría con el que os he enseñado antes, con los callos, que es uno de los platos que cada vez se hace menos porque necesitan, yo para hacer los callos necesito empezar a hacerlos el día antes. O sea, lleva mucho tiempo de elaboración, mucho mimo y luego, claro, la verdad es que el resultado es espectacular. Es la receta de mi madre de toda la vida, es una receta como se hacían en Asturias. Y la verdad es que le gustan, porque los callos, además, yo sé que hay gente que o te gustan mucho o no te gustan nada. O no te gustan nada. Ahora, el que le gustan los callos es uno de los platos que siempre he defendido yo en el furaku, la fabada ya, por supuesto. Pero aparte de la fabada siempre he defendido los callos porque es uno de los platos que tenemos para mí mejores aquí en el restaurante. En el restaurante podemos venir a comer de plato de cuchara y también a picar, a tapear, ¿no? A hacer un variado de decir, bueno, vamos a probar algunas de las delicateses, ¿no? Ya veo ahí en quesos porque son una de vuestras fuertes, ¿no? ¿Quesos asturianos, de verdad? Nosotros somos una comunidad, no de España, de toda Europa, que más variedad de quesos tenemos. Tenemos una cantidad de quesos espectaculares. Aquí os he puesto, pues nada, un ejemplo que es una ínfima parte de los que tenemos. He puesto aquí un afuera al pitu, que me encanta el nombre porque es verdad que te lo pones a comer y es denso, se te queda aquí en la garganta, que como no lo acompañes para bajar, ahí se te queda. Pero claro, te destapa todos los sabores. Pues el cabrales que ya conocéis todos, un casín, que es también un queso bastante potente, de los que te deja así las encías como dormidas. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos un prí ahumado que tiene un toque ahumado que está espectacular, que este lleva, por ejemplo, la leche de oveja y la leche de vaca. Porque en Asturias se trabajan con las tres leches, la de cabra, la de oveja y la de vaca. Ahí tenemos uno que es de cabra y los otros son de vaca. Incluso se mezclan según la temporada, a veces llevan cabra, a veces llevan oveja, a veces llevan vaca. O sea, que tiene que venir gente a buscar ya cierto queso, ¿no? Que ya te lo piden. Comen aquel queso. Suelen comer variación porque ya te digo, por ejemplo, hay uno, el Peña Mellera, que está hecho con leche cruda. Es que tienes tantas combinaciones posibles que normalmente... Me imagino que de vez en cuando irás a Asturias de vez en cuando a echar un ojo, a ver que por ahí producto... Ahora hemos pedido unos nuevos quesos más cremosos, uno que lo llaman el Bria Asturiano, que ellos son más tipo así cremosos y que lo probaremos ahora mismo, lo tendremos enseguida dentro de unos días, lo tendremos el... de vez en cuando vamos variando porque ya te digo hay tantos, últimamente traíamos más bien el Cabrales y el Madelva, ahora hemos vuelto a pedir el Gamonedo, son quesos muy internacionales, han ganado muchísimos premios, pero te digo la... o sea, el que le gusten los quesos... Tiene que venir aquí al Furaco, ¿no? Y en cuanto a embutidos, ¿qué? Porque Asturias también, ¿no? Es potente eso. En Asturias el embutido sobre todo, para mí el más extraordinario, más que en crudo, es el de la fabada. Nosotros, por ejemplo, tenemos de picoteo el chorizo en la sidra, que es espectacular. Espectacular. Simplemente cocido en sidra, no tiene más. Yo le quito la grasa, lo hago de un día para otro para quitarle la grasa, para que solo quede el magro, lo puedes comer hasta estando de régimen, sabrosísimo, sanísimo y es espectacular. Qué rico, ¿no? Que es el mismo chorizo que también echamos a los callos. El mismo, ¿no? Qué rico. Oye, y licores también, porque sé que te gusta traer aquí, bueno, esos sabores de allí, de tu tierra, ¿no? Y puedes hacer aquí chin-chin, ¿no? Todo lo que localizo que se haga en Asturias, lo traigo, claro, evidentemente. Y la sidra, claro, ¿cómo no vamos a poder probar sidra aquí? La sidra, de hecho, somos el primer restaurante en Barcelona que trajo desde Asturias, vino un camión de sidra especialmente para nosotros. O sea, que empezamos a trabajar como sidrería y el volumen de sidra que vendíamos era lo suficiente para ya pedir un camión de sidra que viniese específicamente a traérnosla a nosotros. Y ahora, bueno, pues como las cosas van avanzando, que me alegro muchísimo, pues ahora he descubierto un vermouth que se hace un 20% de sidra, que es fantástico. Otro vermouth asturiano también, que ya es más parecido a los aromas y todo, al que viene, por ejemplo, aquí de Reus. Tenemos también un brum nature, fantástico. Tenemos también ginebra fabricada y elaborada en Asturias. Y claro, todo lo que traigo lo pruebo, claro, evidentemente. Mi socia y yo lo probamos. Pasa el filtro, ¿no? Pasa el filtro. Exacto, pasa el filtro. Y hasta ahora todo lo que hemos probado nos ha encantado. Y entonces, claro, o sea, nos hace ilusión, pues que el cliente que viene aquí, oye, prueba este vermouth que viene de Asturias y dime qué te parece. De momento, la fin de casa a todas vos. Bueno, pues ya lo veis. Gente que tiene ya localizado Furaco y es un referente, ¿no? Un punto de Barcelona donde viene a probar esa auténtica gastronomía asturiana, ¿no? Buenos productos que los traes de allí, buenas maneras de cocinar, ¿no? Y el cariño que le pones todos los fogones, ¿verdad? Sí, bueno, eso es lo que intento continuar la tradición familiar. Es que a mi madre le ponía mucho cariño a la hora de cocinar. Entonces, ya te digo, lo he vivido, o sea, tampoco me cuesta porque es lo que, o sea, para mí es lo normal. O sea, mi madre tenía una frase que me decía, Catina, solo hay dos maneras de hacer las cosas, bien o bien. Y esa es la filosofía que tú has aplicado aquí, ¿no? Exacto, entonces procuro aplicarlo en todo lo que hago y más aquí en la cocina. Ajá. Bueno, pues ya lo veis, es una bonita manera de viajar a Asturias sin salir de Barcelona, venir a Furaco y probar alguno de esos platos. Ya para acabar, dime, Catina, ¿qué plato de todo el repertorio que tú tienes es el que cuando lo pruebas dices, buah, esto es mi infancia, es mi madre, es Asturias, es viajar hasta allí, ¿no? Pues yo diría que el bacalao o la merluza, sobre todo el pescado. Es que el pescado del Cantábrico es un mar abierto, es un mar duro, es un mar más frío, pero luego por compensación te trae unos sabores increíbles. Maravillosos, ¿no? Y podemos venir a probar tanto de tapeo como cuchada a mediodía, en la noche también, ¿no? Tenemos mucho tapeo, tenemos en vez de las patatas bravas nosotros hacemos nuestras patatas con la salsa de cabrales, tenemos los chorizos a la sidra, tenemos revoltijos de oricios, tenemos los quesos, tenemos piquillo con gambas, o sea, tenemos muchos platos si no quieres comer un plato tan denso como una fabada, pero tenemos mucha variedad de platos de picar. Bueno, ahora le preguntaré a Catina cómo lo hace para estar tan delgada con todas estas delicias que tiene aquí en el restaurante. Muchísimas gracias por habernos trasladado y habernos dejado con esa miel en los labios de querer viajar a tu tierra, probar tu rica gastronomía y sin salir de Barcelona tenerlo tan fácil para probar gastronomía de cuchara, de la que nos gusta. Gracias. Pues muchas gracias a ti y espero verte pronto aquí comiendo. Gracias.